En España se volvió a superar la cifra de muertos diarios por coronavirus, con más de 500 en las últimas 24 horas. Ya no solo son hospitales, también las morgues están desbordadas, al grado que han tenido que adaptar el Palacio de Hielo, un famoso centro comercial de Madrid, para empezar a llevar allí los cuerpos de los fallecidos. Los expertos creen que estas cifras tan altas indican que están cerca del pico de la pandemia en ese país. En todo el país se dispara y de forma astronómica. Según datos de la Universidad John Hopkins, el número de infectados hoy supera los 11 mil.